¡Eh! ¡Sí! ¡Salsa! ¡Fisión! ¡Salsa! ¡Fisión! ¡Un, dos, tres! ¡Jú! Esta es la salsa afición Bailar la tremenda afición Salsa Salsita Esta es la salsa afición Bailar la tremenda afición Salsa Salsita Esta es la salsa afición Bailar la tremenda afición Oye, yo te digo que la salsa afición Es tremendo vacilo Esta es la salsa afición Bailar la tremenda afición Cuando me pongo a bailar A mí me sube la presión ¡Oye! Esta es la salsa afición Ya llegó la rumba buena Esta es la salsa afición Mira, muchos años alegrando el corazón Esta es la salsa afición A mí me sube la tremenda afición Venga, bailando ahora Que te estoy amando yo Esta es la salsa afición Ahora te lo traigo a moleo Lo mío primero ¡Adiós! 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 ¡Adiós!